Y como le decíamos, hubo cambios el día de hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ahí por mayoría los propios compañeros magistrados del hasta hoy presidente, pues nada, que lo destituyeron. A José Luis Vargas dejó de ser el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en su lugar quedó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. José Luis Vargas no estuvo presente en la sesión, fue convocada previamente por la magistrada Yanín Otalora, quien actuó como presidenta, pero ya finalmente el que queda al frente del tribunal es el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Bueno, estamos platicando aquí en nuestra mesa de análisis precisamente de esta, pues ¿qué fue? ¿Golpe de Estado? A ver, Gregorio, desde hace algunos meses se viene cuestionando al magistrado José Luis Vargas con una serie de acciones, digamos así, de presunta corrupción en el tribunal a grado tal de que se le puso el apodo del magistrado Billetes. Ok. Fueron exhibidas sus cuestiones y eso es entendible que esto entre a un debate. La pregunta es ¿por qué meterlo en debate en el momento que tienes tres enfermos puestos en el quirófano? O sea, Nuevo León. No discutes, algunos médicos no discuten si van a cambiar al director de hospital en el momento que tienen tres enfermos graves en el quirófano. Que son Nuevo León, San Luis Potosí y Campeche. Esos tres casos son los que tienen que hablar en los siguientes días y eso se empantana en la situación de dar ese golpe de Estado que ya salió también el magistrado a decir a ver, no se puede hacer de esta forma. Hay una serie de lineamientos y esto mañana se va a revisar en una sesión privada entre todos. Pero la pregunta que está en el ambiente para todo el mundo es ¿tiene esto que ver o no con las presiones de cualquier lugar? Pueden ser de la propia presidencia, pueden ser dentro del gabinete, pueden ser de grupos privados que estén diciendo que las cosas se vayan en uno u otro sentido porque hay muchos elementos, hay discusión y lo que aquí se está jugando pues no son cualquier Estado. En el caso de Nuevo León, un Estado insignia. En el caso de San Luis Potosí, un Estado que está creciendo, que tiene mucha maquila y Campeche pues es un Estado petrolero junto con Tabasco. Entonces, no estamos en cosas menores. Aquí la cuestión es ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué si hace muchas semanas se vio el caso? Pudiera haberlo hecho antes de todo. Fue exactamente cuando empieza la operación quirúrgica de los delitos electorales. Encuestas y monitoreos del doctor San Pablo Borrego. Así es. Venga de ahí. Bueno, uno de los temas que está vigente es el regreso a la escuela de los niños. Exactamente. Samuel García aquí en Nuevo León se manifestó en favor de que fueran. El presidente ha dicho, llueva, truena, relampaguee, los niños regresan a clase. Y nosotros le preguntamos a la población en general si estaban de acuerdo en eso. Ok, ahí va. Y la respuesta mayoritaria que tenemos es en el sentido negativo. O sea, 47.3% no están de acuerdo. 47 dice que no regresen los niños a clases presenciales. 4.8% dice que sí. Ahora, esta es una respuesta global. Sí, ya la próxima semana que tengamos un poco más de datos, vamos a poder hacer el desglose para saber qué es lo que opinan los que tienen hijos en edad escolar. Muy probablemente ahí la respuesta negativa sea en un porcentaje más alto. Y con respecto a la consulta popular, vamos a ver el efecto en dos personajes. Uno de ellos es el expresidente Enrique Peña Nieto. Es claro que fueron muy cuestionados los expresidentes. Sí, pero le apareció en la escena. Así es. Y entonces en el indicador del peor político alcanza un valor, ustedes observan, un valor bastante alto. Es una advertencia negativa la que registra. El último punto es el importante en el monitoreo. O sea, sí le afectó a Peña Nieto. Y donde más le pegó fue en Colima, entre la gente que tiene más de 15 años de estudios, entre los que tienen licenciatura y la gente que trabaja. O sea, el hecho de haber reaparecido, había salido mencionado otra vez. No, le afectó negativamente en la consulta, porque este fue ayer. Este dato es después de la consulta. Después de la consulta. Y el otro personaje central, por supuesto, es el presidente López Obrador, que tiene una reacción positiva. López Obrador se alimenta de la polarización. Cuando hay conflicto, invariablemente él se beneficia. Y los que le favorecen son las personas mayores de 68 años, la gente que tiene de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudio, los jubilados, si quieren lo aprueban. O sea, son los grupos que fundamentalmente reciben ayuda. El apoyo económico. Así es. Gracias, doctor Zabado Borrego. Ventana AMLO, hablando del presidente López Obrador. A ver, lo de hoy. A ver, el de hoy es un caso único. A ver, el gobierno de México, en voz de su canciller Marcelo Ebrard, sale a anunciar que hay una demanda, una demanda por 10 mil millones de dólares en contra de 20 fabricantes de armamento. Que ya les contestaron. Pero causa. Es por su negligencia de permitir que entren armas fabricadas por ellos a territorio mexicano. Momento. Los señores fabrican armas. Ellos no las pasan a México. Hay un par de aduanas, la americana y la mexicana. Si la americana la deja pasar y es permeable, ¿por qué la mexicana deja pasar esas armas? Que alguien nos explique esa parte. Segundo, es tan absurda, tan torpe la demanda, peorio, que esto equivaldría a que el día de mañana Estados Unidos nos demanda a nosotros porque las drogas que llegan de México a Estados Unidos, por ejemplo, el fentanilo que mata 90 mil gentes en un año y que de repente el gobierno mexicano diga que el gobierno mexicano, por el fentanilo que producen y que pasa por las fronteras de México a Estados Unidos, va a tener que pagar un millón de dólares por cada norteamericano muerto. Son 90 mil millones de dólares. Es un absurdo. En un momento en que estamos buscando el reencuentro con Estados Unidos, con el gobierno Biden. Es un tema que se debe tratar de otra manera. Y tenemos el asunto de la OEA, el asunto de Cuba, el asunto del TLC, el asunto de las inversiones energéticas y ahora le sumamos una guerrita más. Que ya le contestó la industria estadounidense de armas y que dice quieren convertir a las empresas de armas en chivos expiatorios en lugar de enfocarse en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Así es. A ver, ¿cómo un gobierno que ha renunciado a combatir al crimen organizado se pone a las patadas con los fabricantes de armas y los quiere culpar de que esté aquí el armamento para los cárteles? A ver, primero combate tú los cárteles. Déjate de abrazos. Tiene que haber balazos porque los señores están con balazos. Aquí, en Tamaulipas, en Michoacán, en todos lados. Entonces, esta cuestión va a abrir una herida muy grande porque recordemos. Y va para más. El grupo que fabrica armas es un grupo poderosísimo en la política norteamericana. Listo. Conclusión. La condición de AMLO yo la veo complicada a raíz de la consulta. 7% va a votar y 69 o 70% lo aprueba. ¿Qué significa? Hay gente que lo aprueba, pero no cuenta con esa gente. A la hora de la hora, esa gente no la puede sentir como respaldo. Es una situación complicada la del presidente. La muchacha lo quiere, pero no le cumple. Entonces, es claro que es una condición, sobre todo difícil, porque si se están metiendo en más drogas pensando que va a contar con el apoyo del pueblo, ese pueblo lo dejó el domingo abrazado de un poste, esperándola y nunca llegó. Dejará de ser bueno y sabio. Así es. Gracias, amigos. Como siempre, un placer. Gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador. Corte comercial. Regresamos. Gracias. Gracias.